Corazón Dar un tiempo más Al tiempo Corazón Y tú por correr Me vuelves a hacer Otra herida Otra herida más Dime cuántas van Mi corazón romántico Corazón 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 romántico De todo te enamoras Y después lloras 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 Corazón romántico Que siempre te entregas Aunque no te quieras Aunque no te quieras Corazón romántico Nunca aprenderás Nunca aprenderás Aunque estar en tierra Siempre volarás Corazón romántico Nunca aprenderás Aunque sufra siempre Te enamorarás Corazón Corazón Y tú por correr Me vuelves a hacer Otra herida Otra herida Otra herida Otra herida más Dime cuántas van Mi corazón romántico Corazón 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 romántico De todo te enamoras De todo te enamoras Y después lloras 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 Corazón romántico Que siempre te entregas Aunque no te quieras Aunque no te quieras Aunque no te quieras Corazón romántico Nunca aprenderás Nunca aprenderás A pesar en tierra Siempre volarás Corazón romántico Nunca aprenderás Aunque sufra siempre Te enamorarás Lloras 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 Gracias.